PINCHI MUNDO Oye, no te estas quejando Chavo, háblenos de algo bonito Hoy, ok, vamos a hablar De este pedo que es la espada Es como el accesorio que me distrae Y me hace que fluyan las conversaciones Que fluya el vlog, que fluya Esta poposilla aquí, hola como estan Esto en el fondo, vean cuando se va a caer Vean si esta cosa se cae wey Si me mata wey, me mata A putazos, osea Caio wey, unos pinches Cocos de no te vas a caer No, no te vas a caer Ay wey, este es el iphone El cochino iphone Algo que me caga el iphone wey A pesar de eso lo compre, yo compre Por que compraste el iphone entonces estupido Se preguntaran, el punto aquí del iphone Es que me dijeron, hay cosas pirateables Y yo dije, vergas que padre, que bonito Me gusta que sea pirateable, me gusta que hay una aplicación Especifica para piratear chingadas Me agrada mucho eso, el problema Que le veo a esta pendejada Es lo básico de un celular ¿Cuál es eso wey? La pinche transferencia de archivos Para transferirle a chivos a esta putería wey Tienes que bajar una madre que se llama iTunes iTunes wey, lo que hace Es que reconoce todo lo que tiene este pinche celular Wey, este Aquí este, programé esta foto Tomaste esta foto, que padre wey Todo lo reconoce wey, no debe tener memoria wey Es una, es un programa Osea no lo puedes pasar chivos con el explorador No, 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 no Pendejo, eso no pasa Es un puto iTunes wey iTunes, porque se llama iTunes Porque se dedica a puro tunes que viene siendo música No, lo adaptaron del pinche ipod A todos los pinches dispositivos cagados Bueno menudo las computadoras Incluyendo las computadoras Obviamente Pero, es un pinche fastidio wey Osea es impractico, es lento Sincronizar Y la chinga no mames No mames Pinche, osea mi pinche Nokia De antes que hacías Arrastrabas Y se copia magic Magic mentally Se copia magicamente al pinche celular Aquí no, oye que pedido Porque tienes cosas que no son legales Porque me preguntas, te de valer pena Porque es un objeto inanimado maleta sea Osea ni Windows te pregunta Y aunque te llega a comentar chingaderas Dice wey no puse pirata pero ni pedo ¡Mínimo! Vuelvo a escena wey Disculpenme que me haya salido Yo apruebo wey neta Bill Gates Que sigues vivo Porque el otro carro ya se murió Aunque no es el unico que representa todo Mac Pero bueno Bill Gates Haz un celular pirula wey Vete con Samsung Y le vamos a hacer Un pinche celular No se si ya pase eso wey No tengo idea No se nada de celulares Pero un sistema operativo de Windows wey Que crashe Ponle me vale verga si crashea El punto del celular de Windows Seria La facilidad de transferencia de archivos Y que haya No se un Que sea todo adaptable No se se me hace fácil wey Como usuario pendejo que soy La transferencia de archivos para mi es básica wey Básica esencial en eso Me caga abrir iTunes Tengo Neta no les miento Dos CDs En Porque mas hueva Abrir el iTunes Para pasarle chingades Es que no sabes nada No se nada hipster Disculpame Disculpame Pero yo soy pinche Windows Y la cagué La cagué Porque soy débil Pero por eso me compre un spa de plástico Que me hace mas fuerte Y la cagué El nudo Especial Teo Me cagué El Sky Me cagué Y El